Hola a todos mis queridísimos capos del señuelo, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el cual os traigo una jornada de G con el viejo, una jornada con un señuelo de la caza Weyai de FSTK, para hacer más concreto, y también os traigo un sorteo. Bueno, deciros que este sorteo ya se sorteó anteriormente, solo que no fue recepcionado en fecha, y bueno, me veo obligado a de nuevo sortearlo, y decir que a todos aquellos que participéis que estéis bien atentos, ¿vale? Para salir de este entuerto. Pues nada gente, voy a presentar de nuevo el sorteo otra vez, compuesto por una gorrita del canal, dos señuelos blandos, en este caso el Happy Javi, señuelo artesanal de mi amigo Javi, de 15 gramos de cabeza y completo creo que pesa 17 junto con el cuerpo. Luego tenemos el 70S, también artesanal, el del amigo Javi, con 9 gramos y medio. Chulísimo. También tenemos un 95S con 16 gramos, el conocido paso de peatón. También lo tenemos. Y un Jeep de la caza Weyai de FSTK. Así, ahí abajo. ¿Vale? Pues nada gente, este es el sorteo, y vamos a dar comienzo, antes de nada, al vídeo, y luego seguimos con el sorteo. Gente, dentro vídeo. Buenas a todos mis queridísimos capos, comenzamos una jornada justo al amanecer, como podéis ver, tenemos ya el cielo bastante iluminado. Pero bueno, todavía no ha salido el sol, aquí vamos a pasar calor. No nada gente, quiero que vean las condiciones que tenemos, espectaculares. Hoy no tenemos viento, como últimamente, que han sido las jornadas con mucho viento en contra. Una, parece que el día nos acompaña, en condiciones perfectas. Tenemos ya en Plea Más ahora mismo, en breve va a comenzar a bajar. Bueno, vamos a lanzar unos señuelitos, a ver que nos encontramos, ¿no Diego? Venga, vamos a ello. Gente, vamos a divertirnos, vamos que nos vamos. Te voy a poner un gi, que de los que a ti te gusta. Vamos a ponerle un gi al viejo de los que a él, le gusta que yo se quede este con este, ya cuando veas este gi, no va a querer otro. Toma. Este es uno de adelante. Toma, aquí no creo que los roce mucho, ¿no? No, oye, ¿no? ¿O cómo? No, mira. Hey, quiere que los roce... Mira, 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 este cual es. Hostia, verás tú la cantidad de pesca que le vas a caer. Coño, que me he ido para el lado. ¿Ha visto cómo navega esto, tío? Mira. El rolling de la cola, ¿cómo es? Es mortal, ¿eh? Eso es lo que hipnotiza... Arbich. A ver, bien, yo apreté mucho el carrete, ¿no? ¿Qué ha pasado, viejo? ¿Por qué lo tiene tan apretado? No, está más... ¿Puede o no? Es que me has cogido con la caña en el agua, tío. No, déjala, déjala. Venga, yo la mía, la mía está lejos. Venga, recógele. Venga, el viejo ya ha sacado uno, ya ha traído el viejo, vámonos. Hostia, coño, un cerrucho, tío. Un cerrucho guapo. Un cerrucho no, anchoa, tío. ¡Oh! 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 Mira, no quieren. No quieren. Toma. Cierto. Con la calidad, tío. Ahora ve cómo me ha puesto la anchovas. O sea, que todo lo puede lavar, ¿vale? Por culo, por culo. ¡Puf! La caña en el agua, tío. Anchovita, tío. Pues ya se puede poner si quieres la Ryuki y te hincha. Mira, viejo, dale, échalo ahí. Te tienes todo libre, ¿eh? Ahí tienes todo libre. Te tienes todo libre. Esto lo voy a quitar Voy a poner arriba Y yo, ¿qué ha pasado con esa? La que ha liado Y yo, quítame esto, hombre A ver, ahí A ver, entra para acá A ver, a ver, ¿dónde está? Me ha cogido por fuera, por dentro, por todos lados, ¿no? Eso todo, ¿no? Eso todo un poquito A ver Pues este fuera Quema Está por dentro, está por fuera No veo la que ha liado, tío Aquí los dos liados, macho Yo, la próxima Quedé un por culo Encima, después de la calidad Que ahí te escapa Como que te ha cerrado los cojones No, ahí no, ahí no, ahí no Mira Mira No creo que esté sola, ¿eh? No creo que esté sola, bien A ver, ¿el carrete cómo, tío? Ahí está el freno, estamos frenados Vale Vale Sí, sí, sí Otra ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Me va a tener el secretario o qué? No, venga, vamos a asegurar unas pocas, ¿no? Ya cuando ya tengamos unas pocas aseguradas, pues ya pasamos de... Bueno, pues nada, pues a poner allí. Es que es abajo, ¿no? No, bueno, pues entretenerse, es decir, lo que hay, lo que hay, viejo. Enrearse. Sí. Voy a dar un poquito con un poquito de fondo. Sí, sí, eso es lo que hay. No. 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 Agua tío, vamos a coger agua, otra viejo, vamos a coger agua, que ahora tenemos esto espectacular, ese es el bueno, el que a ti te da resultados, este es el con el que tu ya me pegaste una paliza y hoy creo que vamos por la segunda, el otro te lo tengo, mira el vídeo cómo es tío, qué pedazo de roncado ha cogido, qué rico, está bien cogido, ha ido a comer, habéis logrado zafarlo, aguántalo eh, es grande tío, una pieza de roncado con el allí de la caza, pues hay FSTK, bien, FSTK de antes, listo, hay para la abuela, me gusta, eso que tienes pide, es un agrón no running, no no, 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 no se Andá, andá, andá. ¿Eso hace rucho seguro? Ah, y no hay bujón, tío. Mira, viejo, viejo. Cogido. Prepárate para la sacadera, porque esto es cerrucho, ¿eh? Vale, déjala ahí a un lado. ¿Está aquí ya? Al final acaba, tío. ¿Qué es? Ah, ¿esto qué es? Tiene cerrucho. Bien. Bien, viejo. Hemos liado las dos líneas, ¿no? Sí. Se han liado las dos líneas. ¡Bola que ha liado, tío! Ha liado él, ¿no? Con cerrucho, tío. Bueno. Madre mía, tío. Las dos cañas, lo leo, las dos cañas liadas. Madre mía. Madre mía, mira, mira, mira. Mira. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. No va a ver qué corta nada ahí, ¿no? No va a ver qué corta nada. No va a ver qué corta nada, macho. No va a ver qué corta nada. ¿Y está tu hilo aquí? No sé. Ya le quitan un poco de aquí, ¿no? Al final vas a ir bajito al agua, tío. ¿Qué ha pasado, papá? Está cayendo, tío. Está cayendo. No, no está ahí. Está arriba. A ver y no se te lía conmigo, tío. ¿Qué? A ver y no se te lía con este. ¿Te ha ido? No, viene yo no. ¿Ya recojo yo? Ya recojo yo. Yo vi por arriba, ¿eh? Es el que soy yo. Venga, pues ya te he hecho una mano. Ya que estoy aquí. Venga, vamos. Venga, lúchale, lúchale. No lo dejes venir. Dale, a recoger el hierro. A recoger el hierro. No. Mira puta, qué cosa más rara. Es un atún, ¿eh? Es un atún. Está cayendo el atún. El atún de la tunera. Venga, venga, venga. ¡Guau! La familia que lo hemos agado. Mira. Hola. ¿Qué está tú? A ver. Espérate. Esto que ha cogido el viejo. Madre mía, se lo ha tragado bien, ¿eh? Hostio, cómo ha comido ese animal. Bueno. Con el G de... Con el G de Wey y el FSTK. Se van cargar bien. Ahí tiene un alicate que lo... Pa' su... Pa' que lo haga a su zancha. Hostio, cómo ha comido el animal, ellos. Ya me ha dado tiempo a cerrar el carrete. Ya, ya, ha comido... Comen en la caída. La han dado, ¿no? Los que están ahí, tío. No me he dejado. ¿No? ¿No? Ariqueto, hombre. Ahora. Se lo va a perder, tío. Antes de que caiga, le doy un tiro al chico. Prendo de pico y... Mira, 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 mira cómo corre esto, tío. Habéis enganchado con el mío, ¿no? Vale. Venga, viejo. Hoy me voy a ver secretario. Otra vez la sacadera. Está el carrete flojo, ¿no? Tío, no va a dar esto. ¿Anchoba, tío, borda o qué? No sé. Para, para, para tú. Vale, dale. Que lo ha tragado bien. Este viene bien tragado de guro. Buena, buena pelea, ¿eh? No lo vayas, tío. Guau, guau. ¿Qué? ¿Esto hace vaconeta o qué? Uf. Hostia, ¿qué es, loco? Qué grande, ¿eh? Es de rucho, ¿eh? Pero es bueno, ¿eh? Arriba, arriba. Levanta el que te rozas, ¿eh? Está enganchado. Uy, menos más que está desenganchado. Uy. Uy, está perdido todo, tío. Está perdido todo, ¿no? No. Mira, toca arriba. Tocará arriba. Ven para acá. Qué gana. No ha tocado, tío. Estaba jalando, jalando. Tío, está ganado, está ganado, pa. Está ganado. Tienes que... Está ganado. Qué pelea, loco. Qué pelea. Es un buen momento, ¿eh? Lo voy a intentar. Voy a rascar el fondo, a ver si soy capaz de levantar alguno. Lo voy a intentar. Vamos a intentarlo. ¡Oh, mira! Mira. Que está cogida. Sí, sí. Y yo, que está cogida. Y yo, qué cachondeo. Oh. Oh. Esta me va a escapar, seguro. ¿Esto qué es, tío? ¿Una caballa? Mira, viejo. No, no, no. Ni te muevas. No, no. Hostia, qué pedazo de caballa. Caballita guapa. ¿Esto es que lo han intentado un bocado o qué? Sí. Me voy a dar para allá. 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 Ay, la han dado, la han dado, tío ¿Ves? ¿Ves? Yo sabía que había algo, tío Algo estaba merodeándole No, no, tranquilo Algo estaba merodeándole Puede ser un roncao Puede ser un roncao O espérate O espérate, o una corbinata, eh O una corbinata Nada, nada, un roncao Un roncao Hostia, lo sabía, macho Piazo de roncao, viejo Escúchame, cuando están los roncaores, viejo Hay corbinas Bueno, yo voy a hacer aquí con este allí Magnífico Me parece que es bastante bueno Ojo, hoy llevamos el frito variado, ¿eh? Un frito variado, ¿tú también? Pequeño Pequeño, pues esto va a ser otro roncao Hoy no veas Sin caja de lombrices, viejo Sacando el roncao Y no irás a otro Mira que tú eso lo abandonaste ya con el surcasting Vale, temprano Temprano todavía Hasta la once Once y media Hostia, que la ha cogido, tío Que la había cogido, Quillo No, ni me he enterado, macho Cayendo, ha cío Esto es cerrucho, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo tienes ahí al lado A tu derecha Ya está queriendo hacer soltar el capullo Venga Vale, viejo, bien Venga, viejo, viejo, viejo Venga, fíjate tú, tírate tú, tírate tú, tírate tú ya Bien, viejo, viejo Leo, leo, lo más leo posible Bueno, pues Un cerruchito guapo Cerruchito guapo Con el jeep, con zonajero de la caza West High FSTK Además, venía bien cogido doblemente Venía cogido doblemente Preciosa pieza Preciosa pieza ¿Está lejos todavía? ¿Qué ha cogido, tío? Una mojarra Anda, hombre Déjame tranquilo ¿Por qué la ha cogido robada? A ver, espérate, espérate A ver, la mojarra Hostia, tío, tío El puntero Másame el puntero, tío, echálo para el lado Para el otro lado Venía haciendo la pandorga Bueno gente, después de esta jornada en la cual mi padre me da un nuevo repaso Prácticamente me llevo todo el día con la sacadera Y bueno, este es el jeep que él ha utilizado en todas las jornadas Un jeep de 20 gramos Está un poco deteriorado ya Se lo entregue nuevo Pero mira Bueno, pues nada Este es el jeep que utiliza el viejo Y de nuevo lo vuelvo a hacer con este mismo jeep Ya con este jeep También tengo otro repaso En vídeo Que está dentro del canal Y bueno, este es el que yo porto En todo momento Y decirle a este señor lo que yo utilizo Que tiene un zonajero en su interior Chulísimo Una pasada de jeep también Nada Después de hablar de los jeep de la caza Waija y FSTK Que la verdad que son espectaculares Bueno gente Las bases del sorteo son las siguientes Uno, estar suscritos Dos, darle like Y tres, hacer un comentario sobre qué os parece el canal Ya con eso participáis El sorteo comienza en este vídeo Aquí ya podéis dejar los comentarios Y bueno Decir que el plazo de participación Termina el día 10 de agosto A las 12 Corto ya el sorteo Lo celebro Y ya directamente El día 11 de agosto Publico El nombre del ganador Junto con un nuevo vídeo Pues nada más gente Espero que haya quedado bien claro Cualquier cosa podéis preguntar aquí en los comentarios Daros Mucha suerte a todos aquellos que participen Espero os haya gustado esta jornada En la cual recibo Un buen repaso del viejo Os mando un saludo Nos vemos próximamente En un buen vídeo En un buen vídeo Así que un saludo mi gente Y buena pesca Gracias